¿Qué es la nueva alianza? Recayendo la segunda al PRI, quien ya eligió a Raimundo King de la Rosa, pero en el panal parece que no les corre la prisa y buscan elegir de manera sensata la mejor opción. Crinajema Rodríguez de CEPA, nueva aliancista, Susana Hurtado renunció al PRI la semana pasada con el objetivo de alcanzar la candidatura y Leslie Hendrix, una PRIista que ya afirmó que no dejará su partido a pesar de que su registro como aspirante a diputada federal por el distrito se mantiene en análisis, pero podría ser externa por el panal.